Para poder inscribirse al registro, es importante aclarar que en esta instancia el donante de sangre o quien quiere inscribirse al registro tiene que presentarse en la colecta, en este caso mañana, en la plaza principal de 19 a 21 horas con una identificación que acredite sus datos personales a los fines de que manifieste su voluntad de ingresar a este registro. A través de este registro se toman los datos personales, la condición en general es que quien ingrese a este registro pueda donar una unidad de sangre. A través de esa donación nosotros hacemos los estudios de serología que son los estudios, determinaciones que se hacen a todos los donantes de sangre para determinar la presencia o no de infecciones que se puedan transmitir por transfusión. También en esa misma donación se separa una muestra de sangre para hacer un estudio genético de esa persona que ingresa al registro en forma voluntaria. Y a partir de ese resultado del estudio genético se lo incorpora a un banco de datos a nivel nacional y mundial donde se comienza a comparar, cotejar la información de los donantes con pacientes que pudieran estar requiriendo un tramplante de células madre. Es importante este registro porque permite a las personas que quizás no tengan algún familiar directo que pueda ser compatible genéticamente, que solamente se da en un 25% esa compatibilidad entre familiares directos. Entonces, alguien que requiere un trasplante tiene casi una posibilidad del 75% de no tener entre sus familiares directos el donante compatible. Entonces, este registro se considera que son donantes no emparentados, o sea, son no familiares, pero al ser un ingreso general permite y muchas veces ya se ha determinado compatibilidad genética que se permitió acceder a ese tratamiento, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de los donantes catamarqueños frente a este registro? ¿Están interesados? ¿Hay varios inscriptos? Además, prácticamente podemos decir que casi el 95% de los donantes que van a la colecta se inscriben al registro, o sea, la inscripción es alta, un porcentaje alto de personas que reciben la información sobre el registro y deciden en ese momento ingresar. ¡Suscríbete al canal!